Aviax Plus es un producto anticoxidiano altamente efectivo para controlar las infecciones por coxidias en pollos de engorda. Este último anticoxidiano, exclusivamente desarrollado y lanzado por Fibro Animal Health, es una mezcla diferenciada sinérgica de senduramicina sódica, un ionoforo y nicarvicina, una sal bimodal, ambas siendo conocidas por producir una actividad anticoxidiana por sí sola. La senduramicina sódica es producida por la fermentación de la actinomadura roseorufa, uno de los ionóforos anticoxidianos más seguros. La nicarvicina es un químico cuya actividad anticoxidiana se presenta dentro de las paredes intestinales. El Aviax Plus ha sido formulado para proporcionar un consumo óptimo de ambas moléculas, dando como resultado una excelente eficacia y una formulación balanceada. En los productos similares de la competencia se mezclan los ingredientes activos juntos. Fibro ha utilizado un proceso de fabricación innovador para integrar ambas moléculas activas en el gránulo único de Aviax Plus. Para fabricar el producto se mezcla con un ingrediente inerte con las cantidades requeridas de los ingredientes activos. El agente aglutinante es rociado y permite que se endurezca. El producto resultante asegura una mezcla de ingredientes, permitiendo a los pollos de engorda, consumir fácilmente ambos ingredientes activos de forma uniforme. Cuando se añade el producto anticoxidiano al alimento y después es ingerido por el pollo, la distribución de las moléculas activas en el alimento es de importancia crítica. Otros productos no podrían ser capaces de mezclarse bien y entregar una dosis consistente. Pero con Aviax Plus el potencial de segregación de los componentes activos es eliminado, aumentando así su efectividad. Y una vez que los gránulos de Aviax Plus alcanzan el intestino del pollo, el agente aglutinador libera los ingredientes y permite que el producto viaje por el tracto intestinal y proporcione un excelente control de todas las principales especies de Imeria que afectan a los pollos de engorda. En unos estudios de campo se comprobó que Aviax Plus no es tóxico cuando se usa como se indica y puede ser usado en cualquier momento del año y está demostrado que no reduce el consumo del alimento. La producción de clase mundial de Fibro asegura un suministro continuo, asegurando la capacidad de ganar precisión en la eficacia y un control seguro de la coxidosis a su alcance. Para conocer más, por favor contacte a su representante Fibro. Healthy Animals, Healthy Food, Healthy World.